Porque, bueno, ya de por sí... Maravilloso, sencillamente maravilloso ¿Qué tal, 118k? Es que me estoy enfrentando a gente pochita Es el problema de estar en estas ligas, por así decir Y encima, bueno, si salgo así, pues ya que me... Es que no es de 1, 1 de 6, gente, está roto The 1, the 1 out of 6 Broken ¿Habéis visto el meme de Alakazam? Diciendo ahí se vienen cositas, utilizando premonición ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Soy demasiado poderoso Demasiado poderoso Muy buenas, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo de PvP Cuántísimo tiempo Y es que ya sabéis que el PvP lo estoy jugando muy, pero que muy poquito He estado probando el equipo que os voy a traer el día de hoy Y básicamente os voy a enseñar si escanor 1 de 6, es decir, escanor free to play Funciona Soy un desgraciado, gente Soy igual de desgraciado que muchos que tiraron 900 diamantes Y solo les salió un escanor de 1 O tan desgraciado como la gente a la que tiró un single Y le salió escanor de 1 y lo tiene 1 de 6 Si eres de ese tipo de personas, te odio Te odio con todo mi corazón Pero al mismo tiempo me alegro por ti Así que vamos a probar el equipo que os voy a traer el día de hoy El cual está formado por, obviamente, escanor de 1 100% free to play Es decir, 100 skins Bueno, 100 skins, obviamente, todas las free to play De hecho, se las he subido He sido un poquito tryhard Tiene absolutamente todas las skins UR al máximo Todas las armas UR al máximo Y todas, todos los pelos Que en este caso solo es 1 UR al máximo Y es que obviamente, pues bueno, no No le voy a meter pasta, gente Estoy 100% reformed Así que nos olvidamos de esto por un lado Escanor 1 de 6 Es decir, el único Hizo honor a su nombre en su momento Y vamos a probar qué tan bueno es Sin haber tenido suerte en los summons En el equipo, ¿qué llevamos? Pues llevamos a nuestra querida amiga Diane Verde Que funciona también muy Pero que muy decentemente Contra los equipos de Escanor Es una carta muy a tener en cuenta Desde que ha entrado Escanor al meta Y de por sí me parece una carta De por sí muy buena Que no entiendo por qué no se usa De hecho, me he enfrentado a un equipo Que no sé si habréis visto en otro vídeo El cual tenía ¿Qué tenía? Tenía Meliodas, los Bane Elizabeth, Diosa Y este personaje Y literalmente me ha tirado ulti en turno 2 Y ya está Y se acabó la partida Es un muro En contra de básicamente Todos los personajes del juego En particular de Escanor de One Una carta verde Que bueno, le va a tanquear un poquito Tampoco es que sea una completa barbaridad Y es importante Simple y llanamente Porque al principio de la partida Te obliga a que le pegues Se burla a todos los enemigos Y crea una barrera equivalente Al 300% de la defensa del personaje Obviamente es muy pero muy importante Tener sus skins subidas Si la queréis subir Para que esa defensa sea Lo más top posible Pero bueno Yo las tengo Tengo 4 VR Que muchos de vosotros Tendréis las mismas que yo De todas las de Anchi Que hay en el juego Excepto esta Que esta la compré Porque me parece una completa preciosidad Luego armas llevo muy poquitas Y pelos llevo también muy poquitos Es decir, tiene Tiene relativa poca vida Para la que podría llegar a tener Luego tenemos Gouzer verde Me gustaría probar a Gouzer rojo Simple y llanamente Porque me daría más CC Y aparte opción de parar De nuevo Esos Meliodas los Bain Que me van a estar tocando Bastante la moral Porque uno de los equipos Más fuertes contra este equipo Sería Meliodas los Bain ¿Por qué? Porque al no llevar En el equipo principal Por así decir Es que no está vendido Ante una ultimate de Meliodas los Bain Es que no está totalmente vendido Por ello me gustaría Intentar parar por lo menos Los ataques de área de los Bain Y que esté obligado a mover cartas O bueno Simplemente los ataques en general De los Bain Para que esté obligado a mover cartas Y así tener más turnos Para intentar cargármelo Y es que los equipos Que protegen muy bien a sus los Bains Son muy peligrosos Contra este Escanor de Wan Por eso Sigo diciendo que para mí Los Bain sigue siendo Y seguirá siendo el equipo Más meta del juego Aunque Jugando estas partidas Que me he jugado Que de momento voy con Winrate positivo Me he encontrado con varios Sariel Que me han partido la cara Que asco da ese bicho Además Teniendo Bueno Miento Me han ganado dos Y los dos ha sido Porque en turno uno Me han hecho Me han hecho carta de oro Que ha sido maravilloso De la típica de que Te robas Se te junta la carta Carta de oro Rank up Es decir Haces rank up Carta de oro Y revientas Porque es que Sariel Revienta Por eso Los teams de área Son por así decir El counter de esta setup Y es que No te da tiempo A acabar con ellos Te van a barrer Prácticamente siempre Antes Y llevamos de cuarto Team de perforación En 2021 Omega Lul Hay que mencionar Que estoy en campeón 5 Llevaba dos Llevaba dos semanas Sin jugar PvP Y obviamente se nota Se nota que estamos En campeón 5 Los equipos no son Lo más top del universo Es gente que viene aquí A hacerla diaria O ni hacerla Bueno sí Hacerla Se mete en la partida Y se rinde Pero bueno Como os mencionaba Elisabeth Diosa De cuarto ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones Uno de nuestros personajes Caerá relativamente rápido Esperemos que no sea Escaro de One Y cuando caiga ese personaje Que debería ser Dian Chibi Pasaría a la acción Elisabeth Diosa Y así tendríamos Otra opción de proteger A Escaro de One Con la pasiva De Elisabeth Diosa Es muy top Es que ya os digo Es muy pero que muy top Estoy utilizando comida de CC Para intentar Acabar en el turno 1 Con alguno de los enemigos Ahí veis Ese muro Esa Dian Chibi Que nos puede poner En problemas Así que Vamos a probarlo Vamos allá Le metemos Los más Rank-upos Posibles A nuestro querido amigo Escaro Y es que no hay otra cosa que hacer Y le pegamos bien duro El turno ideal Obviamente Pues robarte cartas de Escanori Y que se te junten Sería lo mejor Pero bueno Pegamos por aquí A ver cuántos somos capaces De bajarle No sé Qué es lo que tendrá De cuarto Nuestro querido amigo Zermay Zermay Yofis Ya veremos Muy seguramente Sea esa Elisabeth Diosa Esperemos que no Vamos a ver Pero bueno Ahí tenemos un rank-up Bastante jugoso Que podemos tirar En el próximo turno Muy seguramente Acabemos con Con la Dian Aunque a lo mejor Se va a buffar Bastante gordo ¿Verdad? Se va a buffar Bastante gordo Recordad Ahí está Buffo de 3 Esto es peligroso Relativamente peligroso Recordad Que Escanor de One Es más potente Conforme avanza la partida Es decir Para mid-game Empieza a ser potente Luego obviamente Se empieza a desinflar De nuevo Y es importante Tener en cuenta eso Porque el personaje Se vuelve una completa bestia Vamos a sacar La ultimate de Gowther Hemos tenido relativamente Suerte con Con esto Y encima le vamos a poner Un debuffo Del disolver de 3 O sea que Es una completa locura Así que Vamos a ver Que es lo que Que es lo que ocurre Vaya Vamos a ver A ver que nos hace el rival Robamos otra carta De Escanor Perfecto Lo importante Es robar cartas De Escanor ¿Por qué? Porque de este equipo Es el que pega Ya está Pepe, pero Diane puede venir bien No 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 os motivéis Diane No va a pegar Diane no va a pegar Lo necesario No ¡Ostras! Será un bot No me esperaba Esa hostia Ni de lejos No me esperaba Esa hostia Ni de lejos Pero me ha calentado Zico Ahora lo que debería hacer Quizá Es meterme un Un taunt De la Diane Para así proteger un poco Al Gowther Que da un poco igual Realmente mientras no vaya Por Escanor Yo debería ser feliz Pero voy a meterme El taunt igual Y vemos Buen ultimate Perfecto 1 de 6 El Gowther Y es que este equipo Es semi free to play Mi Elizabeth Diosa Está 2 de 6 Escanor de 1 1 de 6 El único personaje 6 de 6 del equipo Es la Diane Chibi Que salen los sumos De parte 2 Así que bueno Yo creo que está bien Ahí tenemos a Elizabeth Diosa Es literalmente Mirror Es el mismo equipo Y aquí tenemos un problema Y es que Uff No tengo cartas de Escanor Eso puede ser peligroso Eso puede ser peligroso Vamos a ver Que es lo que es capaz De hacernos Carta de 3 Aguantamos Cuidado porque Si nos mata A Diane No es del todo malo No es del todo malo Es preocupante Pero no es del todo malo Mucho cuidado Carta de Escanor 1 Estamos full vida Me la juego Ah no No Bueno si Le salto la pasiva Intento saltar De la pasiva Creo yo Y esto juntaría Me daría un orbe Se junta otro Se junta otro Llegaría la ulti Creo que no ¿Verdad? Me quedaría uno De la ulti Es que da igual No me voy a proteger De eso Voy a juntarlas igual Me quedo cerca De la ulti Voy a juntarlas igual Porque En cierto modo Le ha saltado La pasiva Claro También Que esto se me ha olvidado Mencionarlo Llevamos Gouzer verde Eso es Símbolo De que Damos Asco Conforme se va avanzando En la game Y es que si cargamos La skin La skin Perdón La habilidad de Gouzer verde Destruimos Literalmente destruimos Ahí se activa la pasiva De nuestra querida amiga Elizabeth Y sobrevivimos Perfecto Esto es muy pero que muy top Porque yo creo que ahora Vamos a ser capaces De acabar con Ese Escanor Que vamos a hacer Vamos a tirarle esto Por si acaso Porque me da un poco de mal rollo Es que se ha curado full Que locura de personajes Escanor Pórtate bien Suéltale una hostia bien gorda Ahí está Me encanta Boom Ahí vemos el daño de muerte Que le ha quitado el escudo a Elizabeth Y tiramos ese Disolver de 3 Que va a ser más que suficiente Para sentenciar la partida Partida mirror Muy pero que muy top Bastante decente Escanor de 1 Gana 1 de 6 Recordadlo De nuevo Campeón 5 Es un poco trampa Pero es lo que hay Vamos a echarnos una más Y espero que Que os esté gustando la partida No sé si os dejaré Un bonus clip De las partidas Que he jugado Antes de esto Porque me han parecido Bastante divertidas Pero bueno No sé si lo haré No sé si lo haré Y lo dejaré al final del vídeo O incluso al principio Ya iremos viendo Venga va A ver que nos enfrentamos ahora A ver si es un Meliodas A ver si es algún team De Meliodas Porque los team De Meliodas Ya os digo Que son los que me suelen Tenemos un pequeño Gualesillo Gente Tenemos un pequeño Gualesillo Simple y llanamente Porque si os fijáis De hecho Voy a fijarme en el pelo De Escanor Vale No tiene por qué O si No creo que no Vale Aguantamos Vale Estamos bien Vamos a Vamos a A chinchunear De una forma Acojonante Nos hacéis una idea De los muertos Que estamos ahora mismo Pero eh Lo vamos a intentar Es que este tío Lleva las skins De Dewan Muy posiblemente No esté uno de seis Bueno Eso hay que tenerlo en cuenta No tiene por qué Pero es posible Que no esté uno de seis Vale Obviamente no le podemos Sacar la pasiva Porque al Al haber Empezado segundos Recordad que tenemos Una skill De Dewan No robo cartas Recordad que tenemos Una skill De Dewan Que hace que pegue más En función de la vida restante Es decir Pegado más En función del porcentaje De vida que tengas Y No podemos pegar No podemos pegar ¿Cuántas cartas De Dewan Te vas a robar bro? ¿Cuántas cartas De Dewan Te vas a robar? Bueno Pues no podemos Contra el poder De la gualeación Este es uno de los problemas Del equipo gente Y es que si Te matan a escanor de Dewan Pues bueno Chin Chin fucking chun Vamos a ver Cuánto Cuánto daño nos hace Porque quiero Es inviable O sea Es imposible Se podría haber sabido Creo que se puede saber Creo que si clicas En el propio personaje Ves a qué nivel Tiene el ultimate Pero bueno Me parten dos Ya lo digo yo Me parten dos Vamos a ver Cuánto damage nos hace Tengo miedo No mires No miréis Aquellos que tengáis Me acaba de explotar Me ha explotado Me ha explotado Me ha saltado la pasiva De Elizabeth Tenedlo en cuenta Me ha saltado la pasiva De Elizabeth Vamos a ver Si Diane Chibi Es mejor que escanor de Dewan No lo que Es que ni de puta coña Con Oh dios mío Nada, nada, nada A ver Está Dos de seis Tres de seis Está tres de seis Ese escanor Pero bueno Es lo que hay gente Es lo que hay Ha empezado antes Empezar antes con el escanor Yo creo que es muy Pero que muy top Vamos a ver cuánto daño Te hacemos Oye Nada mal Nada, nada mal En fin, señor Quédese con sus euros Yo me quedo con la derrota Bueno Yo me quedo con la derrota Gracias por gastarte tus euros Nada más gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo De nuevo No sé si habré dejado un bonus clip Por ahí a mitad O al principio del vídeo Porque me he echado unas partidas antes Y me han parecido bastante graciosas Pero Pero bueno Al final Pues bueno Es que no Es que no es de seis Pues bueno No es mejor Que un escanor Al que le han invertido Unos cuantos dineritos Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si soy así Por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De ese venden Y sin gran cross Y de nuevo Si te gusta el contenido Pues por favor Comparte el vídeo con tus amigos Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego